La cita más relevante de la reina Sofía en Nueva York con figuras históricas. La esposa de rey Juan Carlos asiste a su primer encuentro importante al otro lado del charco. La reina Sofía se convirtió en uno de los apoyos fundamentales para su hijo, el rey Felipe, dado que mantiene una apretada agenda institucional, y es ahora cuando se encuentra presidiendo su primer acto internacional después de un parón obligatorio por el coronavirus. Mientras que el rey de España y su esposa, la reina Leticia, asistían al servicio de acción de gracias por la vida del duque de Edimburgo en Londres, la casa del rey anunciaba que la reina emérita viajaba a Nueva York tras tres años de ausencia en dicha ciudad. Como se puede observar en el colás superior, la corona española dio luz verde a un compilado de imágenes a través de Twitter en las que podemos ver a la esposa del rey Juan Carlos participar de su primer encuentro importante al otro lado del charco. La reina Sofía ha presidido en Nueva York la presentación, por parte del Queen Sophia Spanish Institute, del Diccionario Biográfico Electrónico, DBE, de la Real Academia de la Historia. Tras estas palabras, la Casa Real explica a los ciudadanos que la longeva monarca estará durante dos días en la Gran Manzana, y se reencontrará con figuras de la historia de España. De hecho, en esta relevante cita estuvieron académicos y expertos españoles, que han enriquecido el mundo hispanohablante en Estados Unidos, sentados al lado de la soberana. Cabe resaltar que la abuela de la princesa Leonora ha sido testigo de un vídeo explicativo que hacía referencia al verdadero funcionamiento del Diccionario Biográfico. En dicho clip, el director técnico de la Real Academia de la Historia, Jaime Olmedo, fue el encargado de detallar en profundidad sobre algunos personajes destacados. Al finalizar la presentación, Doña Sofía mantuvo un encuentro de lo más distendido con los asistentes. De esta manera, la Reina Sofía dio por terminada su primera parada internacional, y se prepara para su segunda gran cita estadounidense tras vestirse de gala para la nueva edición de los Premios Sofía a la Excelencia, donde premiará la ardua labor de Carmen Iglesias, Carlos Lim y José Andrés. Doña Sofía Doña Sofía Doña Sofía